Bien, entonces dejamos el tema de Expo Vino, seguramente vamos a volver a informar, pero ahora queremos contarles que estamos en comunicación telefónica con Germán Grande, que es un productor agropecuario de Irala, vive en el campo, y mientras vamos mirando algunas fotografías que se han publicado en las redes sociales que muestran distintas cosas que tienen que ver con la inundación, no puntualmente de Irala, pero sí vamos a utilizar esas imágenes que ustedes van a ver, que están circulando por las redes sociales sobre distintos aspectos de la inundación, y vamos a hablar mientras tanto con Germán Grande para que nos cuente cómo está la situación en Irala. Buenos días Germán, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, como público conocimiento estamos, al igual que todo el partido delegado y los partidos vecinos, con serios problemas y complicaciones, y más aún en Irala porque estamos prácticamente sin camino de salida o de ingreso a nuestra localidad. Así que realmente estamos rezando que mejore el clima y, bueno, viendo de qué manera asistimos a la gente y tratando de colaborar entre vecinos para poder sobrellevar esta situación. O sea que están aislados. Sí, sí, sí. Desde ayer en la tarde, el único camino que nos quedaba, el que une Irala con Morse, y estaba prácticamente intransitable, se intentó repararlo. Municipalidad de Junín y creo que algo de Bragado intentaron repararlo y, bueno, está en blanda la tierra, está en agua abajo que prácticamente se rompió del todo y, bueno, optaron por cortar el tránsito y quedó cerrado ese camino. Así que, si bien está el de Obrien y el otro denominado de la Brillaca, están con muchísima, muchísima agua y, bueno, únicamente con estos camiones del ejército que, gracias al ejército de Junín, con toda su bondad, nos han ofrecido y, bueno, vamos paliando la situación ante una urgencia, teniendo en cuenta que no tenemos médicos y que la ambulancia, bueno, es muy pequeña como para esta zona. Claro, con los Unimogs del ejército, entonces. Exactamente, gestionamos uno el martes que estaba entrando a las maestras, profesores y atendiendo las urgencias de acá del pueblo y, bueno, yo ayer me comuniqué con el jefe del ejército y nos está enviando que debe estar llegando en estos momentos otro camión para asistir a la gente de campo que está aislada dentro de los campos, no puede entrar ni salir y, bueno, ya como van varios días empieza a notarse la falta de comestibles y algún medicamento, pañales para las criaturas, así que, bueno, vamos luchando a medida que podemos y tratando de paliar la situación. Claro. La mayor dificultad estaría en que haya personas que necesiten salir por una urgencia médica, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hay personas mayores en los campos que toman su medicación todos los días, hay personas que han tenido una CV y que andan con andador y la verdad es muy lamentable que tengamos que vivir esto en el año 2015 cuando, bueno, supuestamente si uno escucha al gobierno estarían todos los problemas solucionados y la verdad que cada vez vivimos peor, cada vez se olvidan más de nosotros, no solo de la gente que vive del pueblo, del campo, sino de los pueblos pequeños del distrito de Bragado. Germán, me decías que a todo este panorama que estás contando se suma que no tienen luz ahora. Sí, sí, tal cual. La cooperativa, la CRE me informó hace 40 minutos que, bueno, el problema es en las líneas de Ombien y que repercute a Canidala, que han ido a intentarlo solucionar, pero se han encajado con las camionetas, le han entrado el agua adentro y que, bueno, estaban haciendo lo humanamente posible para tratar de solucionar, pero que no sabían cuánto iban a demorar. Así que, bueno, estamos... Es toda una lucha. Todos los sectores, de la sociedad, ya sea la cooperativa eléctrica, lo que corresponde a la salud, a los maestros, todos hacen un sacrificio enorme para, bueno, para poder llevar adelante la situación. Bueno, realmente escucharte nos llena de tristeza, ¿no? Pensar en cómo lo están viviendo a todo este tema, ¿no? Estar aislado, sin luz, con pocos alimentos. Realmente es muy triste, ¿no? Que tan cerquita de acá de nuestra ciudad esté pasando esto. Es sobrecogedor, te diría. Sí, sí, la verdad que, bueno, si nos ponemos a pensar en lo que significa el problema, sinceramente nos tendríamos que ir a una ciudad y olvidarnos de nuestro pueblo. Pero, bueno, uno tiene las raíces acá, ama este lugar y quiere este lugar para sus hijos. Y la verdad que da mucha, mucha tristeza abandonar la historia que uno tiene acá. Lógicamente. ¿Y el pueblo tiene agua? ¿En el pueblo, probablemente dicho, hay agua? Sí, sí, en el pueblo hay, pero, bueno, las napas están muy, muy altas, los pozos ciegos rebalsan y, bueno, lamentablemente es la realidad y es la situación que nos toca vivir. Así que trataremos de afrontarla y, bueno, después será tiempo de discusiones y de reclamos, pero el tema ahora es asistir a la gente que necesita y tratar de comisionar los problemas. ¿Y qué podemos hacer desde Bragado? A ver, ¿qué reclamás o qué le solicitas a la gente como para darte una mano? No, no, o sea, por ahí lo más grave, la situación más grave está dentro de los campos, la gente que está aislada y, bueno, con la colaboración del Ejército nos han brindado los camiones, vamos a tratar de asistir a esa gente y, bueno, creo que lo más grave, si bien el pueblo no está inundado, no tiene problemas, la mayor gravedad es la falta de médicos y el ingreso y egreso del pueblo, porque si tenemos ahí una urgencia de salud, bueno, o con un camión del Ejército o con la ambulancia remontada, con un tractor o otra cosa, no nos quedaría. Germán, solo nos queda desear de todo corazón que esto pueda solucionarse, no que deje de llover y que, bueno, que los hombres puedan hacer humanamente lo posible para resolver este problema. Un abrazo grande. Gracias por preocuparse por nosotros. Gracias y quedamos a disposición desde este medio para difundir lo que ustedes quieran hacer saber. Bueno, muy agradecido. Chau, hasta pronto. Hasta pronto.